Ya está la vuelta de la esquina, se viene el superclásico, Boca-River, River-Boca, obviamente siempre va a estar la pregunta de quién llega mejor, y en este caso se dio algo bastante particular la última semana, así que si les parece vamos a hablar un poquito de esto. Los que consumen Taze Sports, ESPN, sobre todo esos dos canales, los programas de debate, van a entender de lo que voy a hablar a lo largo de este video. En la última semana, la verdad es que se estuvo hablando un montón de Boca y de River en la Copa Libertadores, y a partir de ahora, después de los dos partidos, se empezó a hablar más que nada del superclásico, por supuesto, porque se viene el próximo domingo. Pero ¿qué pasa? Antes de la fecha de la Copa Libertadores y el torneo local, en la que River empata con Atlético Tucumán y Boca le gana a Racing, en análisis era completamente distinto al que se da después del miércoles del triunfo de Boca y obviamente la derrota de River en Brasil. O sea, yo entiendo que hubo dos partidos en el medio, pero ¿puede cambiar tanto el análisis por dos partidos de cada equipo realmente? Y sí, se ve que sí se puede. Porque River, antes del partido con Atlético Tucumán, y después también incluso, era River-Munich, era el equipo alemán del fútbol argentino, el Führer de Michelis, el mejor técnico que ya hizo olvidar a Gallardo, el mejor equipo del mundo en los últimos 13 partidos, como lo han vendido en algunos canales. ¿Y ahora? Es un equipo que llega con miedo al superclásico, es un equipo con dudas, tiene un técnico que hace mal los cambios, ¿de verdad? Y Boca, antes del partido frente a Racing, era un equipo lleno de dudas, que no gana de local hace 1300 partidos, que no tiene técnico, que no se ve la mano al mirón, que los jugadores no quieren jugar más, y ahora es el Boca-Munich, casi, no lo escuché a nadie decirlo, pero casi, se ve completamente la idea del mirón, es un equipazo, llega con muchísima confianza. Bueno, vamos a calmarnos un poquito, por lo menos, me parece que el análisis que están haciendo, es muy exagerado, yo voy a decirlo desde acá, desde casi el principio del video, River es el favorito para este partido, por más que lo quieran vender diferente, River es el favorito, no solo porque es local, y va a tener a su gente, 83 mil personas más, 83 mil personas seguro, sino, porque, ¿qué? ¿no vale todo lo que hizo antes del partido con Fluminense? ¿De verdad? Está bien, se comió 5 goles, fue un golpazo, una derrota casi que histórica, diría, que me parece que no se había dado, ni siquiera con Marcelo Gallardo, en partidos oficiales, nos tenemos que remontar a la era de Ramón Díaz, para recordar una victoria así, una derrota así de River, perdón, pero, o sea, lo puede afectar anímicamente y demás, ahora, ¿va a perder con Boca, por ese partido? ¿Porque demostró lo mal equipo que es? ¡No! Antes de Ateneo Tucumán, Aviva metió 8 partidos consecutivos sin recibir goles y ganándolos, ¿qué? ¿Eso ya es invalida? ¡No! River demostró en el torneo local lo que es capaz, encontró el equipo de Michelis con Aliendro, Enzo Pérez, De La Cruz, Nacho Fernández, Barco, Beltrán, esa delantera que realmente es extraordinaria, tiene mucha jerarquía, y no vamos a decir que no la tiene más por el partido con Fluminense, a ver, entiendo que puede haber perdido, y tampoco es que el partido con Fluminense no importa, porque algunos también dicen, bueno, pero jugó bien todo el partido y perdió por el 1-, no, me parece que tampoco, porque el Fluminense es un equipazo, pero tampoco decir, o sea, no hay que ir a ningún extremo, me parece que River sigue siendo un equipo muy bueno, que está muy aceitado, que está muy bien con de Michelis, y bueno, tuvo un golpazo en la Copa Libertadores, que por ahí River en esta Copa todavía no se adaptó a jugarla como se debe, porque recibió 10 goles en 3 partidos, cosa que no es normal, le metió 2 goles Sporting Cristal, que a priori me parece uno de los equipos más flojos de la Copa, lo de la altura se puede entender, y bueno, lo de Brasil jugaste contra el mejor equipo de la Copa por ahora, por lo menos, qué sé yo, tiene su punto de entendimiento, pero es raro que a River le metan 10 goles en 3 partidos, por supuesto, ahora en el torneo local venía haciendo las cosas muy bien, y las viene haciendo, pues sacó un empate con Tucumán, que es un equipo muy difícil en su cancha, y está puntero, no sé por cuántos puntos, no sé cuánto le saca a Boca, entonces, me parece que no hay que variar todo por un partido, o sea, si River no pudiera perder, es raro que pierda así, pero si no pudiera perder no sería fútbol, porque gana todos los partidos y no tiene gracia, entonces, me parece que no hay que hacer un análisis tan exagerado, lo mismo aplica para Boca, lo de Boca por ahí es distinto, porque yo sí veo una mejora en el equipo, a ver, yo siempre dije que Ibarra y Batalia cuando salieron campeones, no debían renovar su contrato, Boca tenía que buscar a un técnico, Boca lo buscó, y ahora están pasando las cosas que están pasando, Boca está encontrando funcionamiento, está encontrando una idea, está teniendo herramientas, está mejorando en todos los aspectos, y va de a poco, pero tampoco es una máquina todavía, le ganó un Racing que venía, vamos a decir, lleno de dudas, le ganó a Colo-Colo, un partido muy chivo por Copa Libertadores, le ganó a dos grandes equipos, es verdad, pero bueno, son partidos que, a ver, Boca en un buen momento los tiene que ganar, ¿me explico? Boca estando firme, como ha estado en otros momentos a lo largo de su historia, los tiene que ganar, y por ahí, viéndolo con Ibarra y con Batalia, lo que se venía dando en los últimos años en Boca, son partidos que decís, ah, con Racing, bueno, viene de perder casi todos los últimos partidos de juego contra el Racing de Gago, por Copa Libertadores, los partidos visitantes casi siempre les costaba demasiado, entonces a eso voy, se está encontrando una mejoría en Boca, pero tampoco vamos a decir que es una máquina, porque van dos, tres partidos, ahora tiene la chance de reafirmarlo contra River, y no por ganarle a River en el Monumental va a ser una máquina, tiene que sostenerlo en el tiempo, y esperemos que pueda, que pueda llevar a cabo su proyecto al milón en el club, porque se lo ve bastante bien, se lo ve cómodo con los jugadores, y Boca tiene muchísimo para mejorar, y me parece que lo va a lograr, pero vamos a tratar de no irnos a los extremos, como están haciendo todos, para decir que Boca llega recontra bien, y que River llega recontra mal, porque no es así, si bien pueden estar más, se pueden haber acercado, después de estos dos partidos, puede ser, para mí la diferencia entre River y Boca, sigue siendo bastante grande, más allá de que lo quieran pintar distinto, y ahora que es 50-50, y demás, otra cosa, sí, el Superclásico es un partido distinto, por eso se acerca más al 50-50, o sea, yo no estoy diciendo que River 90, y Boca 10 en porcentaje, para mí están un poco más cerca, pero River sigue siendo bastante superior a Boca, y me parece que bueno, al ser un partido aparte, al ser un partido que se juega distinto, y al Boca venir mejorando, bueno, puede ser que se dé un partido más parejo, como no, como no, claramente, pero nada, quería hablar un poquito de esto, porque están todos bastante alteraditos, hablando del Bayern Múnich, que era River, y ahora un equipo lleno de dudas, y del equipo de porquería que era Boca, y ahora el equipazo que es, no, me parece que dos partidos no tienen que cambiar tanto en análisis, por ahí, sí, en los últimos días, anímicamente, llega mejor Boca que River, pero eso no significa nada, porque después entras a la cancha, y bueno, si bien, a ver, a lo que voy, es que River no va a perder, por haber perdido con Fluminense, si pierde, es por, es por otra cosa, o sea, es porque es un clásico, es porque Boca jugó mejor, es porque Boca aprovechó mejor sus momentos, es porque es fútbol, básicamente, y no porque perdió con Fluminense, si bien, no es lo mismo, haber perdido o no que Fluminense, no es que, tirás todo lo que tenías atrás, a la borda, digamos, básicamente, es eso a lo que me quería referir, así que nada, me gustaría que me digan ustedes, en los comentarios, los que piensan de esto, quién ven que llega mejor, insisto, yo creo que River llega mejor, y es el favorito, después puede pasar cualquier cosa, por supuesto, no estoy diciendo que River va a ganar, ni mucho menos, pero, bueno, siempre está esta pregunta, ¿no? de quién llega mejor, y qué sé yo, y como había pasado esto en la última semana, me parece que había que hablarlo un poquito, síganme en Instagram, síganme en TikTok, siempre, todos los días estoy subiendo contenido ahí, y me ayudaría un montón que me sigan, porque están viendo mucho los videos también del canal, y la verdad que me ayuda muchísimo, así que nada, espero les haya gustado, y nos vemos en el próximo video.